... Empezaré agradeciendo a Víctor Hugo, que ha sido la persona que me ha invitado a participar en esta conferencia, yo lo diría magistral, más bien es un diálogo que podemos hablar de ciertos temas. Y además quiero agradecerle a Verónica, yo no la conocía, que cuando vine aquí mi cuerpo se desajustó por completo y gracias a ella estoy hoy aquí pudiendo hablar un rato con vosotros. Bueno, la conferencia se enmarca dentro de este proyecto, se llama Proyecto Gaviota, que es el acrónimo de Grupos Académicos para la Visualización Orientada por Tecnologías Apropiadas. El organismo que lo financia es la Unión Europea, la referencia es la que tiene ahí, y nos subvencionan tres años de actividad en el mundo de la realidad virtual, realidad aumentada y sus aplicaciones industriales. Lo que pasa es que no voy a hablar nada de esto, como voy a estar tantos días hablando de este tipo de cosas, os voy a hablar de otra cosa. Entonces se titula la conferencia Problemas, mitomanía y céspedes negros. Entonces, vamos a empezar viendo una imagen. Esa imagen pone que usted está aquí. ¿Y dónde es aquí? Bueno, pues esa es la primera imagen tomada de la Tierra, desde la superficie de otro planeta que no es la Luna. Es decir, fue tomada por el Mars Explosion, Robert Spirit, y si se fijan, no hay mucho más que decir. Somos muy pequeñitos, pero muy pequeñitos. Es decir, la Tierra está en un sistema solar, el sistema solar pertenece a una galaxia que es la Vía Láctea, la Vía Láctea pertenece a un grupo local de galaxias, y ese grupo local de galaxias pertenece al supercúmulo Virgo, que tiene un montonazo de kilómetros de tamaño y es nada dentro del Universo. Entonces, luego, sí que es verdad que somos muy diminutos. Lo que pasa es que nos caracteriza una cosa muy curiosa. Primero que estamos vivos, y somos conscientes de que estamos vivos. Pero a lo largo de la evolución de los seres vivos en la Tierra, que por el momento es el único sitio donde creemos que existe vida, puede haber en otro sitio, pero no lo sabemos, todos los seres vivos en formato animal siempre han hecho lo mismo. O sea, comen, sobreviven y se reproducen. Comen, sobreviven y se reproducen. Y llega un momento, un animal, que somos nosotros, y entonces, en vez de, además, no en vez de, además, de comer, sobrevivir y reproducirse, empieza a hacerse preguntas. Dice, ¿y esto qué es? Y empezamos a intentar entender qué es esto. O sea, ¿por qué hay algo y no hay nada? ¿Cuál es la naturaleza del Universo? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es nuestro lugar en él? ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es la realidad? Y hemos intentado dar respuestas. Las respuestas aparecen en formatos más o menos que estéis acostumbrados a ver. Pues la cosmología, la biología, la química, la inteligencia artificial, la lingüística, etc. Pero yo os voy a hacer una clasificación más simple. Esa clasificación simple es que el conocimiento que tenemos lo podemos meter en tres tipos de cajas. Hay alguna más, pero para la conferencia me valen con tres. Uno es el conocimiento teológico revelado, otro es el conocimiento filosófico, y otro es el conocimiento científico. ¿Y en qué se diferencia uno de otro? Bueno, pues el conocimiento teológico revelado consiste en el estudio de Dios y por ende el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Se basa en la fe y es una reflexión que intenta conocer y comprender la fe a partir de la razón. Y hay muchos planteamientos, planteamientos de un solo Dios, solo astrismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, o de varios, hinduismo, egipcio, los dioses de Egipcio, de Grecia, de Roma. Luego vienen los filósofos. ¿Los filósofos qué hacen? Los filósofos normalmente se sienten, ¿no? Y entonces empiezan a pensar. Y se les ocurren ideas y las escriben. ¿De acuerdo? Entonces intentan conocer en base solo al uso de la razón. Y generan ideas. Como hay tanta gente que se ha metido a filosofía, y hay tanta gente que a generar ideas hay ideas de todo. O sea, es un gran cocido de ideas. Entonces de vez en cuando alguno atina. ¿Vale? Y luego viene el conocimiento científico. El conocimiento científico funciona un poco distinto. En él lo que se hace es, empiezan todos igual, ¿qué es esto? Entonces, en vez de empezar a pensar en una solución, pues proponen hipótesis, ¿no? O sea, por ejemplo, pero antes de decirlas, se van a un laboratorio y comprueban si lo que están pensando tiene sentido o no tiene sentido. Si tiene sentido, miren, y las hipótesis se correlacionan bien con la realidad, entonces dicen, mira, esta hipótesis yo creo que es así, y explica este fenómeno. Y si tú vas a tu laboratorio y mides, te va a salir exactamente lo mismo. Entonces, tiene una característica que es un conocimiento objetivo, en el sentido de que es reproducible todo tipo de conocimiento. Lo que pasa es que el conocimiento científico no es un conocimiento verdadero, en el sentido de que podemos entender la verdad. Es un conocimiento que es, con lo que sabemos, y somos capaces de medir ahora, nosotros explicamos el mundo así. Ahora, sabemos que cuando miramos mejor, posiblemente cambiaremos las ideas. Entonces, viven en un mundo de incertidumbre continua. Lo que pasa es que hasta el momento en el que estamos, pues lo que podemos decir es lo que podemos decir. En el caso del conocimiento científico, las pruebas de su éxito es el avance tecnológico. O sea, todos los avances tecnológicos tienen una fundamentación científica, y bueno, ahí está. Pero yo no voy a hablar de cuál de los tres tiene la razón. No. Yo lo que voy a hablar es que todos utilizan el pensamiento para decidir. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué hay tantas explicaciones distintas a eso que hay ahí, que parece ser que es único, que es la realidad? ¿De acuerdo? Entonces, ya vemos que hay tres aproximaciones distintas, pero yo no quiero decir cuál es la mejor. Yo lo que quiero decir es ¿por qué hay tres? Porque no hay una. O sea, ¿qué pasa? Bueno, pues de eso quiero hablar. ¿De qué va esta conferencia? Pues voy a intentar explicar el por qué existe el conflicto y no hay una sola forma de pensar para explicar por qué estamos aquí. Y ya de paso, ya que estamos aquí, pues voy a explicar cómo se puede alcanzar el éxito. ¿De acuerdo? Que parece que no tiene nada que ver, pero sí, tiene nada que ver. Y me voy a basar en el conocimiento que tenemos actualmente del funcionamiento de nuestro cerebro. Voy a hacer una presentación descriptiva, tengo poco tiempo, ¿de acuerdo? Ya sé que alguno dirá este hombre, me parece a mí, que no le ha sentado bien el té de mate que le han dado. Bueno, paciencia, yo creo que al final veréis que todo está relacionado. Entonces, vamos a empezar. Este es el índice de la presentación que voy a hacer. Voy a hablar de la evolución, del concepto de la mitomanía, de por qué no nos funciona la cabeza bien para pensar, dónde reside nuestra fortaleza. Respondré a la pregunta de cómo se alcanza el éxito e intentaré hacer unas pequeñas recomendaciones hacia el final. Entonces, vamos a empezar con la evolución. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues nosotros hemos llegado aquí, hasta aquí, siguiendo un proceso evolutivo que empezó, se estima, hace 13.500 millones de años. Y ese proceso evolutivo, que ha ido pasando por distintas fases, siempre se ha caracterizado por las mismas palabras. Da igual que sea para formar una estrella, que para generar un dinosaurio, que para generar un ser humano. Bueno, la evolución se caracteriza por enero porque es ciega. Segunda, porque es no teleológica. Y tercera, porque es contingente. Y explico lo que significa esto. Que es ciega, quiere decir que lo que funciona es el azar. Todo funciona al azar. ¿De acuerdo? Las cosas se unen de una manera al azar. Y ese azar, cuando le dejas que funcione a lo largo del tiempo, es el que crea y además genera orden en la complejidad aparente que hubo hace 13.700 millones de años. Pero requiere dos cosas. Dejarle hacer durante largos periodos de tiempo y además tiene que hacer muchas pruebas. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué quiere decir? Que no es teleológica. Que no pretende nada. O sea, el universo no va a ningún lado. Va. Simplemente va. Y va haciendo pruebas. ¿No? Y genera azar y genera cositas. ¿De acuerdo? Pero, lentamente, desde el principio, que había una gran sopa de partículas, ha sido capaz de dar origen a este universo. Que es un universo muy complejo. Muy complicado. Y luego, además, ¿qué quiere decir que es contingente? Que lo que ha pasado podría no haber pasado y podría haber pasado otra cosa. Por ejemplo, ahí tenéis un dibujito en el cual se ve la evolución de los mamíferos de los primates, que son los que nos han dado lugar a nosotros. ¿Esto por qué ha sido así? Pues ha sido así porque hace unos cientos de millones de años hubo un impacto de un meteorito con la Tierra y se cambiaron las condiciones climatológicas y los reptiles desaparecieron y, en cambio, los mamíferos aguantaron. Entonces, nosotros somos mamíferos y tenemos pelo. Pero si no hubiese venido el meteorito, la inteligencia hubiese surgido y tendríamos escamas y posiblemente cola. ¿De acuerdo? Bueno, además, la vida, en su evolución, no lleva una evolución lineal. Lleva una evolución muy ramificada. De hecho, que sepamos, ha habido cinco extinciones masivas. Ha habido más. Pero ha habido cinco muy importantes. En cada una de ellas ha desaparecido prácticamente el 90% de los seres vivos que había sobre la Tierra. Entonces, ¿por qué ha pasado? Porque se han producido aleatoriamente, por azar, cinco fenómenos cataclísmicos que lo que han hecho ha sido borrar y dejar algo de lo que había. Y ha vuelto otra vez a empezar. Y, además, la evolución se caracteriza por otra cosa. Es que nunca tira nada. Es decir, los procesos evolutivos van encontrando soluciones. Y esas soluciones las va reutilizando y reutilizando y reutilizando. Por ejemplo, el invento del ojo es un invento que ya empieza en las células prokaryotas al principio de los seres vivos en la Tierra hace 4.500, millones de años que ya sabían en qué dirección había luz. Nuestro ojo es un ojo más evolucionado. No es el ojo más evolucionado que hay en la Tierra. Lo tiene una especie de mariscos que hay por el mar. Y a esa reutilización de las ideas se domina esa adaptación. Muy bien. Ya hemos visto un poco cómo han sido los procesos evolutivos. Y yo, sorpresa, en ese proceso evolutivo hemos llegado nosotros. Y nosotros nos hemos caracterizado porque nos ha crecido la cabeza. Ahí tenéis la evolución del crecimiento de la cabeza desde hace unos 4 millones de años que es cuando los homínidos los prehomínidos pasan a generar la corriente de la cual nosotros vamos a salir. Entonces, fijaros que en ella ha surgido la inteligencia. Lo que todos podemos entender por inteligencia. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta una de las preguntas se puede hacer. Hemos llegado al límite. Es decir, ¿nos va a seguir creciendo la cabeza para ser cada vez más inteligentes? Bueno, pues las teorías actuales piensan que no. Es decir, que hemos llegado al tamaño de cabeza que puede generar la inteligencia más efectiva y eficiente. ¿Por qué? Porque hay un compromiso en nuestras cabezas. Hay cabezas grandes y cabezas pequeñas que vamos, más o menos es lo mismo. ¿De acuerdo? En el que el tamaño de las neuronas y la interconexión de las neuronas es el adecuado para que tengamos una velocidad de respuesta suficiente para poder sobrevivir. De hecho, existen limitaciones físicas que obedecen a la naturaleza de las neuronas y al ruido de las señales químicas que éstas emplean para comunicarse. Cuantas más neuronas, más procesos de comunicación, más ruido se genera. Si se generase mucho, mucho, mucho ruido no oiríamos las ideas, por decirlo de alguna manera. Y además, la cantidad de energía que sería necesario para alimentar a ese montaje sería exagerado, como luego veremos. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad hemos llegado al límite porque si nos crece la cabeza, las longitudes de las neuronas serían más largas y la velocidad de transmisión de la información sería más lenta. Y si aumentamos la densidad de conexiones entre las neuronas manteniendo el tamaño de las neuronas fijo, se generaría mucho ruido y no funcionaría bien el sistema. Entonces, parece ser que tenemos que quedarnos con lo que tenemos. ¿De acuerdo? O sea, podemos ser más gordos, más tripudos, más o qué, pero la cabeza más o menos igual. Si nos fijamos en cómo es el cerebro humano actualmente, bueno, pues pesa un 1,40 kilos, yo digo que a alguno debe pesar 2 kilos, pero suele ser el 2% del peso del ser humano, pero consume el 20% de la energía que consumimos, que introducimos en el sistema. Veis que es un sistema que no es muy normal. Para lo que es un 2%, se lleva el 20% de la energía y se caracteriza porque dispone de 100.000 millones de neuronas y cada neurona puede estar conectada con las que le rodean con 5.000 sinapsis. Con lo cual, tenemos un dispositivo que tiene 500 billones de conexiones diferentes. ¿De acuerdo? Es decir, hay tantas conexiones cerebrales en la cabeza de un ser humano como partículas en el universo. Y estoy hablando de partículas de quarks en el universo. Es decir, que tenemos un sistema de lo más complejo que se ha generado hasta el momento. Ese cerebro, por resultado de la exactación, tiene una característica que no es un cerebro, son tres. Pegamos uno encima del otro porque la naturaleza no tira nada de lo que hace. Entonces tenemos en la parte inferior de ese cerebrito, pone cerebro inferior, que es el que solemos llamar cerebro del cocodrilo. Es un cerebro que solo funciona acción-reacción. O sea, tú coges a un estas lagartijas grandes que se comen a la gente, cocodrilo, coges un cocodrilo, le pisas y ni se lo ha pensado. Es que ni se lo piensa. Te pega un bocado para empezar. No lo ha pensado. Es acción-reacción. Luego viene la segunda fase que es propia de los mamíferos. ¿Qué le añade memoria? Es decir, antes de hacer algo intenta recordar si ya le ha pasado algo parecido. Y entonces lo hace o no lo hace. Es lo del gato escaldado del agua fría. Uy, ¿por qué? Porque un gato que se ha quemado con agua no va a volver a meter la pata en un chisme de agua para ver si está caliente o no está caliente. Se acuerda y dice jodo, agua, no, no meto la pata. Y luego viene el cerebro superior. El cerebro superior es el típico de los homínios. En él tenemos la capacidad además de predecir. Es decir, que cuando tú voy a poner un ejemplo con lo que vas a entender todos. Un ejemplo de chico. Voy por la calle y veo una mujer estupenda. Por cierto, aquí en Bolivia hay muchas. ¿De acuerdo? Estupenda. El cerebro de reptil os podéis imaginar ya lo que está pensando. El cerebro de mamífero dice estás casado. Mira a ver qué pasa. No va a ser que... Y el cerebro del ser humano dice hostia, tengo una probabilidad de no sé qué. Igual, ¿veis? El problema del sistema es que los tres funcionan a la vez. Es decir, no a primero uno, luego el otro. No, no, no. Los tres dan solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decidir. Por eso somos seres que siempre estamos en duda cuando tenemos que hacer una decisión grande. Cuando las decisiones son las acostumbradas porque son de rutina, va el sistema automático. Es como cuando conducís, ¿no? Que vas pensando en el trabajo y de pronto has llegado a casa. Y decir, ¿y cómo lo has hecho? Has llegado. Bueno, eso se automatiza. Pero cuando uno tiene un problema de verdad, entonces entran los tres en funcionamiento y te generan la duda. El cerebro humano, bueno, pues tiene dos hemisferios, una cosa muy curiosa. El hemisferio de la derecha controla la parte de la izquierda, el cerebro de la izquierda controla la parte de la derecha y no son dos cerebros que funcionen exactamente igual. Con las transparencias os las voy a pasar, pues los podéis leer, Pero hay uno que es más lineal y otro que es más en paralelo. El que es más lineal, lo podéis entender, es el que se encarga del lenguaje, de la escritura, de la lógica, de las matemáticas, de la ciencia. O sea, necesita un proceso más lineal. Y el otro que es un pensamiento más paralelo, es el que tiene que ver con la música, el arte, la creatividad, la fantasía, el genio, las percepciones. Y tiene una cosa muy curiosa, que es que ese conjunto de tres cerebros, cuando han llegado a ser los tres, sobre todo con la parte superior, pero los tres, ¿de acuerdo? Ha generado una cosa que llamamos mente. ¿De acuerdo? Esa mente es lo que nos permite conocer el mundo e interpretarlo. Y además, lo interpretamos de una manera muy curiosa, que es de lo que quiero hablar fundamentalmente en esta conferencia. Es decir, el mundo no es como lo vemos, ni muchísimo menos. Es otra cosa. Nosotros cogemos el mundo, lo filtramos a través de nuestros sentidos, y el cerebro interpreta esa información y te produce la sensación. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo, esa imagen que os he puesto ahí, nuestra capacidad, por ejemplo, de ver, no nos permite ver una bala rompiendo una manzana, y es lo que está pasando. Pues es muy rápido y nuestro sistema no reacciona. Nosotros vemos en colores, los colores no existen. ¿De acuerdo? Es un intento del cerebro que lo ha hecho en base a darnos más capacidad de... El cerebro, o sea, el mundo es más o menos así, es gris. ¿De acuerdo? Entonces, ese modo especial de la percepción consciente y sus contenidos es lo que nos da el sentido a la vida y es lo que nos ha permitido generar eso que nosotros llamamos inteligencia. ¿De acuerdo? De lo que estamos tan orgullosos. Entonces, ahora voy a hablar de la inteligencia, esa cosa de la que estamos tan orgullosos. Y voy a hablar de la mitomanía. Nosotros, y yo lo he ido diciendo hasta ahora, he dicho el cerebro es el culmen de la evolución, es el sistema más complejo que ha sido capaz de generar el universo en su proceso evolutivo. ¿De acuerdo? Y voy a decir que es la palabra mitomanía. La palabra mitomanía viene del griego mitos, que significa mentira, y manía, que significa modismo, que es, de una manera sencilla, es la tendencia morbosa a desfigurar engrandeciendo la realidad de lo que se dice. Entonces, sí que es verdad que el cerebro es el culmen evolutivo, pero os voy a demostrar hasta dónde hemos llegado con ese culmen evolutivo. Entonces, para empezar, está compuesto por los mismos componentes que el resto de los cerebros que hay en la Tierra. Ahí tenéis el cerebro de la rata, el de los monos, y el de los humanos. Se ve que es diferente, tiene las tres partes exactamente igual, pero el componente básico es el mismo, la neurona y las conexiones entre ellas. Además, no es el cerebro más grande, el cerebro más grande es el de biafante. No tiene la proporción tamaño, es decir, tamaño del cerebro frente al tamaño del cuerpo más grande, lo tienen las aves pequeñas. No tiene la superficie con más circunvoluciones, lo tienen las ballenas y los delfines. Entre los ovíneos no es el mayor, los neandertales tenían la cabeza más gorda y el volumen cerebral mayor. Es decir, que algo tiene, pero no es lo más de nada. De hecho, lo que tiene es la frente. La parte de la frente, que es el neocortes más moderno, tiene un millón de años. ¿De acuerdo? Si uno analiza relaciones tamaños y cosas de ese estilo, mira, sí que tiene una característica especial. Si veis ahí, ahí está puesto en un diagrama XI la masa en eje de abscisas y la masa del organismo y la masa cerebral siguiendo una ley que es una ley de potencias con exponente tres cuartos. No voy a liármela. Entonces, si os fijáis, la distancia del hombre a la raya maría, que sería el promedio, es la más grande. Luego, sí que esa densidad cerebral tiene algo peculiar y que supera al resto de todos los animales. Es por lo que nosotros tenemos inteligencia más grande que la del resto de los animales. El cerebro no es un prodigio de ingeniería ni un dispositivo optimizado. La naturaleza nunca funciona como los ingenieros. Los ingenieros tienen un problema y van a buscar la mejor solución para resolver ese problema. La más barata, la más eficaz, la más bonita. La naturaleza no funciona así. La naturaleza encuentra soluciones y las prueba. Si funcionan, sigue, y si no funcionan, desaparece. ¿De acuerdo? Y, ya os he dicho, está formado por tres bloques que en realidad si un ingeniero hubiese, si supiésemos hacer cerebros, dice, hace un cerebro. No lo hace así. ¿Por qué? Porque son tres cerebros en competición. Vale uno. Con uno ya vale. Luego, el axón, sabéis que la información por dentro del cerebro va mediante señales eléctricas que van recorriendo el axón de la neurona o recoge información de las dendritas, va por el axón de la neurona a su cuerpo y lo saca por otras dendritas. Bueno, pues el axón es muy mal conducto. De hecho, si os imagináis si es el axón y un cable de cobre protegido con el plástico estaría lleno de agujeros. Además, conduce la señal eléctrica a una velocidad muy baja. Es decir, el cobre lo conduce un millón de veces más de presa. Las sinapsis, que son las conexiones de las dendritas con el axón de la neurona que está alrededor, no funcionan casi nunca. Fallan. Fallan continuamente. Y luego, la velocidad de trabajo va entre 400 y 1200 pulsos por segundo pero no lo puede mantener mucho rato. De hecho, en cuanto lleva más de un minuto y pico desconecta esa parte. Es más, el cerebro humano, si os queréis imaginar cómo es el cerebro humano, yo siempre hago uso de este símil. Yo cuando era joven, hacía muchos años, compraba TVOs. Y había un TVO que se llamaba TVO. Y la última página siempre era este señor, que era el profesor Frank de Copenhague. ¿Y qué hacía? Resolvía problemas. Y esos problemas los resolvía con las cosas que uno puede encontrar en casa. Entonces ahí tenéis, pues un señor que está pedaleando, mueve la máquina de cosas de la señora, hace que juegue el niñito, está moviendo un ventilador para que el ambiente esté un poco más fresco. Es decir, es un engendro que funciona, pero es un engendro. De hecho, os lo podéis imaginar así. O sea, el cerebro humano es un diseño que no se ha hecho de una sola vez, ha costado 4.500 millones de años llegar a él, reutilizando casi todo lo que han sido soluciones durante el proceso grúntico. Pero funciona. Estamos todos muy orgullosos de nuestro cerebro. ¿Cuál es el motivo de que funcione? Bueno, pues a pesar de todo lo que estoy diciendo, como es tan grande y tiene tantas conexiones y funciona en paralelo, lo que hace es que alguna siempre le funciona. Es decir, entre 500 millones de conexiones, aunque fallen muchas, 500 millones es un número enorme. En realidad, son 500.000 millones porque ese número es americano. O sea, hay tanto ahí que el chisme funciona. Evidentemente, funciona. Pero funciona. Entonces, vamos a observar los resultados. Vamos a ver lo que somos capaces de hacer los seres humanos con nuestro cerebro. Bueno, ejemplos de uso. Ahí tenéis tres que muestran la inteligencia humana hasta donde ha llegado. Tenéis un señor que ha ido con una bici para no se la roben, la ata a un chirimbolo que es de esta altura. La tontería del pulpo aquel que adivinaba que no es por el pulpo, el pulpo no hacía nada. Bueno, es la televisión que iban a adivinar el pulpo para luego decirle al mundo que había un pulpo que había hecho no sé qué gracia. O el señor este que está en un campo de béisbol lleva una visera y se tiene que poner la mano. Bueno, estos son graciosos. Menos graciosos este. O sea, en este momento somos 7.000 millones de seres humanos en la tierra. Ahí, en la parte superior izquierda tenéis un diagrama en el cual se ve el número de personas que han ido viviendo a lo largo de los años en la tierra. Veis que al final hay un pico que se ha disparado. ¿De acuerdo? O sea, tenemos superpoblación y esa superpoblación no parece que tenga solución. Esto va creciendo. ¿De acuerdo? Primero, porque la gente vive más. Segundo, porque los que no tienen televisión pues se dedican a hacer hijos. Hay hijos a punta pala. Entonces, está estimado que si seguimos así en el 2600 la gente estaríamos todos como en el dibujo del medio. Uno pegado al lado del otro. No nos podríamos mover. Y la cantidad de energía que necesitaríamos para mantenernos vivos calentaría tanto la tierra que la fundiría. Luego, nos quedan 600 años para dar el pequeño problema que tenemos. Otros ejemplos de uso que son el normal. Estos son chinos. Los chinos viven así. Me jodas. Estos ya son un poco más problemáticos. Mientras que hay gente en el mundo que se muere de hambre hay gente en el mundo que se muere de comer tanto. Y todos tenemos la misma cabeza. La guerra. La posibilidad de pegar un bombazo a alguien en un momento determinado y fastidiarle pues lo que hicieron los americanos con las bombas atómicas o lo que les hicieron a los americanos. Tirar restos garitos bien altos con gente dentro. Eso lo hace nuestro cerebro. Esto es genial. O sea, Obama que es un señor que no se había ganado para nada el premio Nobel va a ir a dar el premio Nobel de la Paz. Y cuando él llega a agradecerle que él dice para mantener la paz necesito un ejército del cupón. Premio Nobel de la Paz. Esta, por ejemplo, ahí tenéis una obra de arte que es de Jackson Pollock que se llama Número 5. Entonces eso vale 140 millones de dólares. Hay un tío que se lo compró a otro por 140 millones de dólares. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en comentarios. Si Número 5 cuesta 140 millones de dólares ¿cuánto cuesta Woman 3 de William Cuny? Vale 137 millones 500 mil dólares vendido por no sé quién a no sé cuántos. Es tonto. O sea, estamos valorando lo subjetivo. No se puede valorar lo subjetivo. Te podrá gustar, te podrá gustar, pero no es normal hacer ese tipo de cosas. Y luego ya no digamos cuando nos ponemos a discurrir. Aquí hay un conjunto de falacias como no tengo mucho tiempo ya os digo os voy a dar quedaros con este pero vamos, os voy a poner esta. ¿Vale? No, esa no. Esta. Sabéis que en la Iglesia Católica los papas son infalibles. ¿Vale? Y llega uno y dice ¿y por qué son infalibles? Porque lo dijo un papa que era infalible. Ese es todo el razonamiento. O sea, hubo un papa que dijo a partir de ahora todos vamos a ser infalibles. O sea, eso no es una razón. Una razón lógica. ¿De acuerdo? Bueno, pues como estas muchas razonamos mal. Conclusión. Bueno, que hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. ¿De acuerdo? Y del universo no estamos seguros. Eso lo dijo Einstein, no lo dije yo. ¿Vale? Pero estoy de acuerdo con las dos. El universo puede ser que sea infinito y la estupidez humana es infinita. Y no es que os quiera insultar. Yo soy también estúpido, ¿eh? Es decir, que no es que estéis brutos ahí y os digáis ¿sois estúpidos? No, no. Los de la mesa también son estúpidos. ¿Vale? Y os lo voy a demostrar. ¿De acuerdo? Demostración. Hay un diagrama en el cual muy sencillito también en el cual se puede clasificar a los seres humanos en cuatro bloques. ¿De acuerdo? Ese bloque es tenéis un sistema de ejes coordenados pero os lo leo. O sea, ¿qué es un ser inteligente? Un ser inteligente es un ser que al beneficiarse a sí mismo beneficia a los demás. ¿Qué es un ser malvado? Que al beneficiarse a sí mismo perjudica a los demás. ¿Qué es un ser bondadoso? Que al perjudicarse a sí mismo beneficia a los demás. Y que es un estúpido el que al perjudicarse a sí mismo perjudica a los demás. Entonces nosotros estamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es ver por qué estamos ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos ahí? Bueno, pues estamos ahí por ciertos motivos que son evolutivos. O sea, no es que tengamos la culpa ni nos entrenemos. Es que hemos nacido así. Entonces, la siguiente parte es demostraros por qué. ¿De acuerdo? Por qué erramos cuando intentamos tomar decisiones. Entonces, lo mejor es analizar cómo funcionamos. Y para analizar cómo funcionamos vamos a empezar a hablar de cositas. ¿De acuerdo? Para empezar, el cerebro recoge información sensorial, la procesa y nos produce las sensaciones. Bueno, pues eso es lo que nos creemos. Que va en ese orden. Recogemos información, la procesa y luego nos genera la sensación. Y os voy a demostrar que no es verdad. O sea, el cerebro nos hace ver lo que queremos ver y nos hace sentir lo que queremos sentir, no lo que en realidad estamos haciendo. Ahí tenéis un ejemplo visual. Os he puesto varios visuales porque en una conferencia se ven muy bien. Los hay de todo tipo. ¿De acuerdo? Ahí veis un dibujo en el cual las líneas rojas son paralelas. No están torcidas. Son paralelas entre sí. ¿Qué os hace ver vuestro ojo? Que están torcidas. ¿Vale? Os está funcionando mal la cabeza. Ahí estáis viendo si miras abajo ves tres columnas y miras arriba bueno, columnas no, pilares. Ves dos. ¿No? ¿Qué pasa ahí? Ahí ¿qué veis? Pues ahí veis teóricamente se podría decir que es un triángulo en el que cada lado se lo han partido en tres trozos y lo han quitado en el del medio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ¿ahora qué veis? Veis un triángulo y el interior ese nuevo triángulo que se ha creado es más brillante que el anterior. ¿De acuerdo? Igual depende de cómo sea el proyector pero sí que se suele ver. Es mentira no hay ningún triángulo ni es más brillante que el interior. No existe. Lo estáis viendo. Aquí este es todavía más llamativo. ¿De qué color es A? Es una G más o menos. A es más bien gris ¿no? Y B es más bien blanco. Son los dos del mismo color. Dice no, sí. No, sí. Ahora lo vais a hacer. Os voy a borrar. O sea, no es Photoshop lo que voy a hacer. Voy a borrar. O sea, no voy a tocar ni A ni B. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que vuestro cerebro os hace ver cosas siempre en contraste y comparación con lo que le rodea. Y quiere ver lo que quiere ver. Quiere ver un ajedrez que es blanco o negro. Blanco o negro. Y cuando le toca al negro que tiene que ser blanco te lo hace ver blanco. ¿De acuerdo? Bueno. Además, esto es así un poco a nivel perceptual. A nivel de procesamiento de información. A nivel de procesamiento de información tenemos una capacidad muy baja de procesar información. Es decir, el cerebro del ser humano no es capaz de procesar más de X cosas a la vez. Y la gente ha medido cuántos X. Además, lo ha medido desde hace... Mira, lo tengo puesto aquí. Desde hace cuarenta y pico años. Y lo han vuelto a repetir y siempre funciona igual. No podemos trabajar con nuestro cerebro sin nada más. Sin computar, sin nada. Con más de siete más menos dos cosas a la vez. Es decir, el siete más menos dos suelen ser nueve las mujeres, cinco los hombres. Por lo siento. ¿Vale? Pero no podemos hacer más. Y eso cómo se demuestra. Tendríamos que hacer experimentos aquí en la clase. Pero os voy a dar unas cuantas pistas. Mirad. Cuando hablamos de cosas hablamos de las siete maravillas del mundo. De los siete mares. Anda, que no hay mares. De los siete colores del arcoiris. En el arcoiris hay muchos colores. De las siete notas musicales. Hay muchísimas notas musicales. Los siete días a la semana. Los siete pecados capitales. Los siete sacramentos. Los siete niveles del infierno. Los siete chakras. Los siete, siete... Las nueve musas. Muy mejor eso. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos más capacidad. Entonces, cuando te pones con un problema y en el problema hay más de nueve cosas que se relacionan tu cerebro y no vale. No funcionan. No están preparados para eso. ¿De acuerdo? Y además, os lo voy a demostrar. Que sois incapaces de procesar más de siete cosas. Vais a ver un vídeo. Algunos lo habrán visto ya. Les ruego que no diga nada. Y lo que os pido es un vídeo en el que hay un inspector de Scotland Yard que llega a un sitio y tiene que descubrir quién es el asesino de un señor que está tirado en el suelo. ¿De acuerdo? Y entonces, habla con las tres personas que posiblemente hayan podido estar relacionadas con él y decide quién es. Entonces, yo os pido que os fijéis cómo razona. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ello. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? I was polishing the brass in the master bedroom I was buttering his lordship's scones below stairs, sire I was planting my petunias in the potting shed Constable, arrest Lady Smythe But how did you know Madam, as any horticulturist will tell you one does not plant petunias until May is out, take her away It's just a matter of observation The real question es how observant were you? ahí va, bueno, para luego os habéis fijado, ¿no? bueno, pues durante la representación os han cambiado 28 cosas del escenario 28, os lo vais a ver ahora ¿os habéis fijado en alguna? ¿estabais mirando todos a la historia? vuestro cerebro ha sido incapaz de darse cuenta que le han hecho 28 cambios pero no son 28 cambios, tonterías vamos a ver qué es lo que han cambiado ¿no? ¿qué es lo que han hecho? ¿qué es lo que han hecho? ¡Stars, son! ¡Raf, cinemar! ¡Stars, son! ¡Constable! ¡Constable! ¡Arrest! ¡Lady Smythe! ¿Pero, pero ¿cómo did you know? ¡Madame, as any horticulturist will tell you one does not plant petunias until May is out, take her away it's just a matter of observation the real question is how observant were you? thank you thank you clearly somebody in this room murdered Lord Smythe who at precisely 3.34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place I was collecting the grass from the master bedroom I was buttering his horse of scones below stairs now I was planting my petunias in the potting shed castable arrest lady Smythe now you can see it again from the beginning you can see it again you can see it again well you can see it again Bueno, os habéis fijado, ¿no? O sea, yo os he pedido que os fijases en una cosa, que la atención la dirigierais a un razonamiento. ¿De acuerdo? En ese momento vuestro cerebro se ha vuelto ciego, ha ido solo a fijarse en eso, pues no tiene mucha capacidad de procesar información, una, nada más. Y os las andan por todos los lados. O sea, os han cambiado al muerto. Han puesto, en vez de un oso, os han puesto un... o sea, todo. Demostración, ¿no? Bueno, esa forma que tiene nuestro cerebro de funcionar se refleja en el día a día. O sea, nosotros, si aquí hay alguno que sea informático, ¿cómo le enseñan a hacer programas? Le enseñan a decir, mira, coge tu programa grande y rómpelo en programas pequeñitos, los pequeñitos en programas pequeñitos, y luego intenta pegarlos. No te funcionará. Pero es la única manera que puedes llegar a conseguir, a base de probar y probar y probar, que aquello te funcione. La esquematización. O sea, necesitamos hacer esquemas para quitar todo el ruido de lo que nos rodea y dejarnos solo lo fundamental. Por en cuanto pasan de siete, se te va. ¿De acuerdo? La simplificación visual. ¿Por qué se hacen bocetos y croquis y nos hacen cuadros? Porque somos incapaces de fijarnos en tantos detalles, ¿no? Entonces, la mitomanía. La mitomanía es la manía que tenemos de intentar explicar el mundo, engrandeciéndolo, simplificándolo. Mirad. No soy el que lo da palabra de mitomanía. No existen ni los inventos, ni los grandes inventores, ni los genios. No existen. O sea, todos los resultados del trabajo importante del ser humano es el resultado de un trabajo en equipo. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy físico. De primera formación. Entonces, Einstein me cae muy bien. ¿De acuerdo? Einstein descubrió la relatividad. Evidentemente no es una tontada lo que hizo. ¿De acuerdo? Pero si no llega a estar casado con la mujer que estaba casado, no descubrió la relatividad. Y además, la tuvo que descubrir en el momento que se descubrió, cuando había un montón de datos, en el momento, que decían que aquí fallaba algo. Entonces, había mucha gente trabajando en el tema. Él fue el primero. Pero si él, en esta casa, con su mujer era física también. Y hablaba con ella. Y parece ser que era bastante inteligente. ¿Vale? Entonces, entre los dos, llegaron a Pergeñar, junto con un montón de artículos y profesiones. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de nuestra convivencia en conjunto siempre es un trabajo social. Es más, cuando intentamos explicar las cosas, siempre buscamos uno, el jefe, el primero. ¿De acuerdo? O sea, ¿quién inventó el teléfono? O ¿quién inventó el telescopio? ¿Quién inventó el buque de vapor? Si vosotros os ponéis en Google, por ejemplo, y preguntáis, siempre hay una respuesta. Pues fue fulanito. Pues fue menganito. Bueno, pues ahora te pones a estudiar de verdad. ¿Qué pasó allí? ¿De acuerdo? Bueno, todos los inventos estos que os estoy diciendo, unas batallas legales de patentes contra patentes, lo de Google y el teléfono este de Samsung. Están todo el día pegándose. A ver quién ha inventado, no sé qué. Ninguno de los dos. Es un invento de xerox, del principio. Pero todos se han olvidado de ese. ¿De acuerdo? Entonces, intento... ¿Por qué? Porque es muy complicado. O sea, ¿cómo vas a intentar explicar que para llegar a un invento, que le hemos puesto el nombre de un fulanito, ¿de acuerdo? Debajo hay 30. ¿Qué pasa? Tenemos que aprender los 30 nombres de todos. El primo hermano... Es imposible, no tenemos capacidad de aportar. Luego simplificamos. Y al simplificar, siempre acabamos asignándole cosas a una gente. ¿De acuerdo? Luego, más. A la hora de tomar decisiones. No nos funciona el cerebro para jugar con probabilidades. Somos nulos para eso. Nos funciona para otra cosa. Que eso nos ha permitido sobrevivir cuando estábamos en la sabana. Pero no para hacer estimaciones de probabilidad. Y aquí tenéis un ejemplo. Mirad. Este es un programa que había en Estados Unidos en la década de 60-70, muy famoso. Que el presentado se llamaba Montijón. Y ya se ha quedado como ejemplo para este tipo de cosas. ¿De acuerdo? La cosa funcionaba de la siguiente manera. Tenías un escenario con tres puertas. ¿De acuerdo? Detrás de una puerta había un coche. Y detrás de las otras dos, había dos cámaras. Entonces, el funcionamiento era... Llegaba el individuo que iba a jugar. Y entonces le decían, elige una puerta. Entonces, imaginaos que elegía la puerta A. ¿De acuerdo? Entonces, Monti, que sabía detrás de cada puerta lo que había. ¿De acuerdo? Como había dos cabras, fuese lo que fuese lo que había detrás de A, abría la puerta de la otra cabra. Y te preguntaba, ¿quieres cambiar? Entonces, os hago la pregunta. ¿Queréis cambiar? Bueno, pues siempre hay que cambiar. Siempre hay que cambiar. ¿Por qué? No es evidente. Os lo voy a explicar. Porque no es evidente. ¿De acuerdo? Es la siguiente. Vamos a ver. Aquí tenéis un ejemplo de una situación de partida. El coche está en A. La puerta B y la puerta C tienen una cabra detrás de cada una. Y supongamos que el concursante elige la puerta A. ¿De acuerdo? Monti le abriera la B o la C. Entonces, te pregunta, ¿quieres cambiar? Si cambias, pierdes. Y si no cambias, ganas. ¿Lo veis, no? Pierde, gana. Ahora, imaginaros que el concursante elige la puerta B. Entonces, Monti le va a tener que abrir la C. Y te va a preguntar, ¿quieres cambiar o no? Si cambias, ganas. Si no cambias, pierdes. Y en otro caso, es que el coche esté en la C. Digo, que el concursante elija la C. Entonces, Monti le abrirá la B. ¿De acuerdo? Entonces, si cambias, ganas. Si no cambias, pierdes. Tienes de tres posibilidades, si cambias, dos ganas, una pierdes. Y ahora, si os cambio el coche de sitio, ¿de acuerdo? Si cambias, tienes seis posibilidades de ganar frente a nueve de perder. O al revés. Frente a nueve posibilidades, tienes seis de ganar. Luego, siempre hay que cambiar. Y no es evidente. O sea, o haces las cuentas, o tú dices, pues que más me da. Si he elegido una, tengo la otra. Bueno, pues no nos funciona. La toma de decisiones porque tenemos esa imposibilidad. ¿Por qué? Bueno, mirad. El cerebro del ser humano se ha desarrollado, la parte nueva, se ha desarrollado cuando el hombre bajó a la tierra. Bueno, los monos bajaron a la tierra y se pusieron de pie. Hay muchos cambios mecánicos, muchos cambios anatómicos y muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que está en la sábana. Entonces, tú imagínate, tú eres un mono, una mona, estás en la sábana, estás ahí ramoneando, ¿de acuerdo? Y de pronto, así, con la visión periférica, ves algo que pasa deprisa. Entonces, tú tienes dos posibilidades. Es decir, hostia, que deprisa iba aquello. Pues parece que era marrón. Y olía un poco mal. Mientras estás razonando, viene el tigre y se te come. ¿Qué ha hecho la naturaleza? Tú haces jump, sales corriendo echando leches, te subes a un árbol y cuando estás en el árbol dices, pues parece que era marrón. O sea, ¿qué te ha hecho que funcione la emoción? No el razonamiento. Es decir, el miedo. ¿De acuerdo? O sea, estamos preparados para hacer reacciones rápidas a problemas difíciles de supervivencia que no puedes razonar. ¿Por qué? Ahora veremos luego por qué no podemos razonar bien. ¿Eh? Porque necesitamos. Aquí tenéis un ejemplo. ¿De acuerdo? También de toma de decisiones. No razonamos de manera lógica. Razonamos de manera emocional la mayor parte del tiempo. Y aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Os presento cuatro tarjetas. En cada tarjeta hay una letra. En una cara y en la otra cara hay un número. ¿De acuerdo? Supongamos que se muestra la siguiente secuencia. Una A, detrás hay un número. Una D, detrás hay un número. Un 4, detrás hay una letra. Un 7 y detrás hay una letra. Y ahora te dicen, dime si es verdad esta afirmación. Si en una cara hay una vocal, entonces en la cara opuesta hay un número par. Y lo que te dicen es, puedes mover las tarjetas, pero haz el menor número de movimientos. Entonces, hay que decir, si es verdad que en esa combinación se verifica la siguiente afirmación. Si en una cara hay una vocal, entonces en la cara opuesta hay un número par. Te dejan cambiar, o sea, que les das la vuelta, pero tienes que hacerlo en el menor número de cambios. Entonces, os adelanto, el menor número de cambios es 2. ¿Qué moveríais? Bueno, como no tengo tiempo, os doy la solución y luego ahí está la explicación que tampoco os la voy a dar. ¿La A y el 4? No. Es la A y el 7. Todo el mundo dice la A y el 4. No es la A y el 4, es la A y el 7. Ahí tenéis el razonamiento lógico y la explicación, para que lo veáis. No funciona. Luego, a pesar de que el mundo es aleatorio y va al azar, somos ciegos respecto a lo aleatorio o a lo inesperado. Somos muy malos haciendo predicciones del futuro, incluso las mujeres. Ese séptimo sentido que dicen que tienen, nada que no, que no funciona. Entonces, ejemplos que tenéis ahí. Mirad, ahí tenéis un individuo muy importante dentro del mundo de la electricidad en el siglo XIX y cuando se inventó el teléfono europeo, ¿de acuerdo? Dijo, el teléfono no va a ningún lado. Allí se utilizaban chicos a los que les dabas el mensajito y los llevaban en bici al sitio que fuese. El teléfono no tiene ningún porvenir. Este otro, ¿de acuerdo? Uno de los dueños de la 20th Century Fox, dijo que la televisión no tenía ningún futuro. Este hombre, uno de los empresarios más importantes del mundo de la informática, a la hora de su distribución, ¿de acuerdo? Dijo, ¿para qué quiere la gente un computador en casa? Este otro, CODD, dijo Apple morirá en 1997. Este, famosillo él, ¿no? Dijo que con más de 640K, que ya era bastante, ¿vale? Un computador con 640K podía hacer cualquier cosa. Este otro, dijo que Internet no tenía ningún futuro, que llegaría a un colapso, que a la gente le gustaría y luego se llegan a hacer puñetas. Este otro, dijo el iPod, de futuro nada. ¿Veis? O sea, no pegan una. Y son gente que está metido en el negocio. O sea, no es el pescatero de la esquina que no tiene ni idea de tecnología. O sea, son gente que son las que está haciendo la tecnología. ¿Por qué? Bueno, pues os lo voy a poner como un ejemplo. Imaginaos que eso es un pavo, ¿de acuerdo? Y que te han llevado a casa, pues el 1 de enero. ¿Vale? Los pavos en España se comen el 25 de diciembre. Entonces, te llevan el 1 de enero y te empiezan a alimentar. Te dan de comer, te dan de beber, te limpian. El sitio donde vives es de puta madre y no sé qué, ¿no? Entonces, ahora tú vives ahí y dices, joder, qué amables son estos señores. Entonces, ¿qué va a pensar el día 24 de diciembre? Ellos no se van a imaginar que el 25 le van a cortar el cuello. ¿Por qué? Porque en base a la experiencia que tiene, deduce que no va a pasar nada el día siguiente. Nunca le ha pasado, porque le va a pasar al día siguiente. Y es nuestra forma de trabajar. O sea, en base a lo que sabemos, intentamos predecir, pero falla. A esas cosas inesperadas que producen grandes cambios les llaman cisnes negros. ¿Por qué se les llaman cisnes negros? En 1800 o por ahí. En Europa nadie había visto un cisne negro nunca. El primer cisne negro que se encontró fue en Australia. Y ya los naturalistas lo llevaron. Entonces, tú le preguntabas a los europeos de la época, que de qué color eran los cisnes blancos. No habían visto nunca un cisne negro. Hasta que alguien les puso un cisne negro encima. Y dice, toma, un cisne negro. O sea, es algo inesperado. Esa rareza que habita fuera de lo habitual, ¿de acuerdo? Es en realidad lo que produce un impacto tremendo en nuestras vidas. Y nos hace que seamos ciegos frente a los cisnes negros, que luego nos producen gran impacto. Por ejemplo, la crisis actual que pasa en Europa, en especial en España. Ahora nos lo explican todos. 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 ¿Por qué estamos así? Ah, pues no es que... Cabrón, a ver, me lo he dicho diez años antes. O sea, ¿por qué me lo estás diciendo ahora? Dímelo antes, ¿no? Si eres tan... Bueno, o generar un número uno de música o de un libro. O sea, tú coges a un número uno de literatura, y como ya ha sido número uno, le dices, al año que viene otro número uno. Pues ya lo has hecho. Hazme otro número uno. Y además, cuéntamelo, que yo también lo quiero hacer. Ni sabe cómo le ha salido el número uno. Pues no, depende de él. ¿De acuerdo? Él ha hecho algo y la sociedad le ha hecho gracia o no le ha hecho gracia. El éxito de un diseño industrial. El diseño de una vacuna. No hay manera. ¿De acuerdo? O acertar a la lotería. Siempre acierta a alguien. ¿De acuerdo? Pero quiero ser yo. No hay manera. No se puede predecir. No estamos preparados para predecir. ¿De acuerdo? Esa incapacidad para predecir es muy curiosa. Porque no la queremos aceptar. Mira, siempre, cuando pasa a todo lo pasado, lo explicamos. ¿Vale? O sea, el invento del computador, del internet, del rayo láser, no fue buscado. Fue encontrado. Por casualidad. Gente trabajando en cosas, de pronto surge algo, te dice, ah, va a poner un cable de aquí a este computador. Venga, vamos a comunicarnos. Joder, es al internet. No se lo cree nadie. ¿Por qué ha pasado? Hazme otra cosa igual que esto. Que sea muy impactante. Ni puta idea. ¿De acuerdo? Pero lo explicamos. Claro, nadie explica cómo forrarse. Un millonario, estos genios que son millonarios, no sé qué, dice, oye, macho, dime cómo lo has hecho. Que lo voy a hacer yo también. A ver, si vemos todos ricos. Otra, no aprendemos reglas, sino hechos. Es decir, esto, los que sois padres, lo habéis visto. Y los que seáis padres, yo os lo digo. ¿Vale? O sea, es una lucha que la tenéis perdida. Tú, ¿cuál es un niño? Peñito. ¿De acuerdo? Peñito. Que es completamente ductilita. Le dices, no te subas a la silla. Si te subes a la silla, como tienes el equilibrio mal, te pegarás un hostión. Te das la vuelta, el tío está en la silla. Pero no en la silla. Se ha subido encima del respaldo porque quiere subirse arriba. Que no lo hagas. Y dices, va, esto solo hacen los niños. Tienes un margano de 18 años, dices, no salgas a la calle, no te emborraches, no te drogues, no sé qué. Un cocido del cupón, se drogan, pues a ver qué pasa, qué gracia tiene esto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no acepta el hecho en sí. Lo tiene que vivir. Necesitamos la vivencia. Claro, si uno razonase, pero como no estamos razonando, si razonase dirán, hostia, mi padre ¿por qué me ha dicho que no me suba a la silla? Por algo será, no por joderte. Mi padre ¿por qué me dice que no me emborrache? Bueno, para joderme, no, simplemente es porque sabes que a los días te estarán mal, bueno, todo lo que hay por ahí. Entonces os lo voy a demostrar también con un ejemplo. ¿De acuerdo? Es una frase. No hagáis lo que dice la frase. ¿Vale? Más grande o más pequeño, una manada de elefantes hay aquí. ¿Por qué? Que somos así. O sea, estamos hechos así, no es que estemos mal hechos. Por, o sea, a mala leche, somos así. ¿De acuerdo? Bueno, se podría estar todo el rato, pero yo sé que mi colega me va a decir que me va a ir allá, que llevo mucho rato. Pero ¿dónde reside nuestra fortaleza? O sea, ¿por qué estamos donde estamos? Bueno, pues estamos donde estamos por el mecanismo de funcionamiento de las redes neuronales, el proceso sináptico. El proceso sináptico es un sistema que no está hecho, naces y se queda anclado. Es decir, las neuronas están aparentemente en un sitio y los rabitos de las neuronas que se tocan a otros rabitos nunca se tocan. ¿Vale? La sinapsis, por decirlo de alguna manera, es un proceso un poco complicado, pero os lo he simplificado, no llegan a tocarse. Se pasan iones de uno a otro cuando se quieren comunicar. Y ese proceso de comunicación de un rabito con otro rabito mediante procesos iónicos se le domina a sinapsis. Entonces, si está muy separado no se produce. Si está cerquita, a una cierta distancia, se produce y favoreces. Y si sueles utilizarlo mucho, ¿de acuerdo? Se anclan. O sea, se quedan fijas. Eso lo llamamos aprender. ¿De acuerdo? Pero cuesta un rato. Entonces, hablando de esto, bueno, que sepáis que los procesos sinápticos, el 30% de la sinapsis cada mes se destruyen. Luego, de las que te quedan, si duermes bien, si llevas buena vida y tal y cual, y estudias, que luego hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Puedes aprender y anclar sistemas que te permiten recordar. Pero es un sistema móvil. Es un sistema que está continuamente adaptándose. ¿De acuerdo? Es plástico. La palabra plástico del cerebro significa que está continuamente remodelándose. Continuamente. ¿De acuerdo? A todas horas está remodelándose. O sea, que se puede remodelar bien o mal. Pues la idea es intentarlo remodelar bien. Entonces, esa fortaleza que es la que nos permite aprender y razonar este tipo de cosas, tiene una cosa muy curiosa. ¿Vale? Que además, todo el mundo de los que están en esta habitación ya lo han sentido más una vez. Cuanto más estudias, más sabes. Cuanto más sabes, más olvidas. Cuanto más olvidas, menos sabes. Entonces, ¿para qué estudio? ¿Para qué estudio? O sea, si vosotros os acordáis, imposible, salvo unos enfermos como el Sheldon de una serie de televisión que graba todo, los demás no podemos grabar todo. O sea, tiramos continuamente información. Entonces, ¿por qué estudiamos? ¿De acuerdo? Pues para que emerge un cerebro que tenga criterio. Y ahora voy a explicar qué significa eso. ¿Qué es criterio? Criterio es la capacidad que tienes de juicio y de discernir soluciones a un problema. Que puede resolverlos o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la crisis económica española yo no la puedo resolver. La entiendo. ¿De acuerdo? Tengo criterio para juzgarla, pero no la puedo resolver. Pero me da igual. Por lo menos vivo en un mundo que entiendo. O sea, esa capacidad de juicio o de discernimiento, es decir, que eres capaz de conocer lo que se puede conseguir en un momento determinado como verdad, no sale de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se consigue? Mira, esta es la forma de conseguirlo. Hay que leer. Es la única manera de aprender. Hay que leer. Y hay que leer con criterio. Hay que leer entendiendo lo que se lee. Hay que estudiar con criterio. Hay que aprender con criterio. Hay que experimentar con criterio. Hay que confrontar ideas con criterio. Hay que buscar nuestras propias respuestas con criterio. Que no tiene por qué ser la verdad universal que no existe. Cada uno tiene su verdad. Pasa que es la verdad que a ti te permite defenderte dentro del mundo que te estás moviendo. ¿Y cómo se consigue? Pues no se consigue estudiando una carrera. Se consigue día a día. ¿De acuerdo? Es un trabajo que requiere un esfuerzo diario porque tu cerebro está continuamente plastificándose. No lo plastificas durante la época de la carrera. Antes, durante y después. Y es un trabajo duro. ¿De acuerdo? No es fácil porque nuestro cerebro no está preparado para pensar con lógica ni con razonamiento. Y el viaje de estúpido a inteligente que es el bueno para la sociedad y para ti. Solo se consigue de esa manera. Y ahora uno dice ¿De qué iba esta conferencia? Yo os he dicho que era de cómo se alcanza el éxito. ¿Vale? Y os lo voy a contar. ¿Cómo se alcanza el éxito? Bueno, pues gracias al agresivo método del ensayo y el error. Lo que funciona en la naturaleza y funciona en la sociedad es la ley de los grandes números. No somos algo distinto a la naturaleza. Funcionamos exactamente igual. Todo exactamente igual. ¿Qué quiere decir lo de la ley de los grandes números? La ley de los grandes números lo que quiere decir es que para que algo pueda ocurrir tiene que haber muchos intentos. Hasta lo más improbable ocurrirá si se intenta ¿De acuerdo? Que surja el tema. O sea, lo más improbable un cisne negro siempre ocurre por muy improbable que sea porque hay muchísima gente que continuamente está intentando probar, 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 probar. Y eso lo podéis ver en que la lotería. La lotería, la forma que tienes de aceptar la lotería es o te compras todos los billetes que has probado todo ¿de acuerdo? O tú coges unos, otro coge otros, otro coge otros, han cogido todos los billetes y a alguno le ha tocado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que intentarlo e intentarlo e intentarlo. Pero no se puede intentar en solitario. ¿De acuerdo? Hay que trabajar siempre en grupo. El trabajo en solitario es un pecado capital de los individuos. ¿Vale? Ese sí que es un pecado capital. Y el ejemplo os lo voy a poner muy fácil. Tú tienes una manzana y yo tengo una manzana. Si nos la cambiamos, ¿cuántas manzanas tienes tú? Una. ¿Cuántas tengo yo? Una. Si yo tengo una idea y tú tienes una idea y nos la cambiamos, tú tienes dos ideas y yo tengo dos ideas. Luego, tonto, no vayas solo. Que hasta este momento, ¿de acuerdo? Nadie ha conseguido nada yendo solo. Nunca. Nunca. Por mucho que te lo cuenten. No es verdad. Siempre funcionamos en grupo. Este es el ejemplo de la manzana. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso creativo es un proceso en el que hay que empezar. Tienes que luchar a la verdad y 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 a la verdad siempre. O sea, si tú, desde luego, no intentas resolver un problema, no lo vas a resolver. ¿De acuerdo? Cuantas más veces curiosas. No te sale la solución normalmente, salvo que sea muy habitual, cuando lo estás intentando. O sea, tú tienes que lanzar el cerebro a intentar resolver el problema. El proceso siempre es el mismo. Dejarlo descansar del problema y luego te surge la solución al problema y eso está completamente comprobado. Mirad, ahí tenéis el descubridor del computador, el padre del computador. Uno de los muchos que hay, pero vamos, el juez ha dicho que este. ¿De todos los que hay? Este. ¿Cómo llegó al montaje de lo que es un computador de los de ahora? ¿De acuerdo? Pues llevaba meses dándole vueltas al asunto. Este trabajaba en un sitio que tenía que hacer ecuaciones diferenciales y buscaba una máquina que le permitiese. ¿De acuerdo? Entonces, tuvo un día, malo, se había discutido con su mujer, había pasado algo en la universidad en la que estaba, le varía la cabeza, no sé. Entonces, esta empresa se relajaba conduciendo. Entonces, se metió en el coche y se metió en el cuerpo 300 kilómetros. Llegó a un bar de carretera se bajó, se pimpló una botella de whisky y al día siguiente se le ocurrió la solución del problema. Funcionamos así. O sea, tienes que lanzar al sistema la solución al problema pero no lo controlas tú. Ya veis que no controlamos nada. Es el sistema que va trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, eso que llamamos intuición funciona. Pero funciona no porque se te ocurre a la noche a la mañana y tal. A ver qué se me ocurre. No, no, que va. O sea, tienes que currar, 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 currar y te surgirá la intuición porque el sistema está preparado para eso. Y ya voy a terminar dándoos unas recomendaciones que, oh sorpresa, son las que os han dado vuestros padres desde que vivís con ellos y entendéis lo que os dicen. ¿De acuerdo? Que es conócete a ti mismo. El significado de conócete a ti mismo es que entiendas cómo funciona tu máquina. Eres una máquina, una máquina biológica. Sabemos mucho de cómo funciona, nos falta también mucho, pero los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, los físicos, los matemáticos, te están diciendo cómo parece que funciona el sistema. Aprendelo, entérate. Entrenar tu cerebro para tener criterio propio. La plasticidad la haces todos los días. O sea, deja que tu cerebro se plastifique bien, por decirlo de alguna manera, que luego te saldrán ideas con criterio. Podrán ser ciertas o no ser ciertas, pero tú te sentirás a gusto con tu mundo y lo entenderás. Hay que ser atrevido. Y aquí hay algún ejemplo siempre de mi mundo. Cuando entra un doctorando que quiere hacer la crisis conmigo, siempre le hago la misma pregunta. Es, ¿quieres ser doctor dentro de cuatro, cinco o seis años o quieres resolver un problema que estás sin resolver? Dices, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Dices, sí. O sea, yo tengo problemas que están sin resolver que sí que los podemos resolver. O sea, nos ponemos a currar y van a salir. Ahora, aquí hay otro montón de problemas que los tiene todo el mundo y que nadie los ha resuelto. ¿Quién es de estos? ¿Qué creéis que hace la gente? Casi todos se meten a, no, yo quiero ser doctor dentro de cuatro o cinco años. Entonces, evidentemente serás doctor y un buen doctor, ¿vale? Y hagas tu investigación, tu desarrollo, tu innovación, ¿de acuerdo? Pero no pasarás a la historia. ¿Por qué? Porque no has resuelto un problema de los que tenemos de verdad. En el mundo hay problemas grandes y problemas pequeños y medianos y tal, ¿no? Pues los gordos. Para ello, para resolver ese tipo de problemas hay que pensar diferente. Y pensar diferente es que tu sistema esté preparado y engrasado. Puede que te funcione y te venga la intuición o puede que no, pero evidentemente si no tienes bien engrasado no te va a funcionar. Luego hay que poner pasión en lo que hagas. Esto lo vais a entender muy bien, ¿vale? Plan chico. Tú consigues que una chica te acepte y que acabes en la cama con ella y como no le eches pasión al tema tú no repites. No repites, puesto exactamente igual. O sea, si vas a hacer algo hazlo con ganas. O sea, pero con pasión, ¿de acuerdo? Y eso te dará más opciones de futuro. Luego hay que trabajar duro y variado. O sea, no vale encasillarse. La mayoría de los científicos en el mundo aprenden una profesión que es la de investigar. Todos aprenden esta vida. Entonces, si tú vas con una línea de trabajo, ¿de acuerdo? al final te encuentras cómodo en ella porque sabes mucho de esa línea de trabajo y como sabes mucho pues haces tus publicaciones con más o menos esfuerzo y tal y cual. No acaba funcionando. Hay que cambiar de temas y de áreas. O sea, tienes que estar como si fueses un doctorando casi toda tu vida y ahí sí que funciona el tema. Hay que trabajar en grupo. El que trabaja solo no tiene ningún futuro. O sea, que ni merece la pena. Que no se va a ningún lado. Luego hay que descansar porque el cerebro se cansa. Ya os he dicho que durante más de un minuto no aguanta bien funcionando. No digo que haya que descansar cada minuto porque hay muchos sistemas que están funcionando en paralelo pero sí es verdad. O sea, se os han enseñado a estudiar. Hay que estudiar de pie y moviéndose. Que lo sepáis. Estudiar sentado es lo más tonto que hay en esta vida. Y para tonterías esto que estamos haciendo aquí estáis todos sentados y yo aquí de pie. Tendría que ser al revés. Yo sento y vosotros de pie. O sea, estamos preparados para que nuestro cerebro funcione muchísimo mejor en movimiento. ¿De acuerdo? Si tienes que escribir te tienes que sentar pero no estar siempre sentado. Y hay que dejar al cerebro que descanse porque se cansa. O sea, consumir el 20% de la energía una cosa que solo es el 2% del cuerpo le lleva un curro tremendo al cerebro. Se recalienta. Nuestro cerebro se recalienta. O sea, si tú estás trabajando y trabajando y trabajando y trabajando se recalienta. O sea, la temperatura del interior de la cabeza va subiendo. Entonces va fallando el rendimiento. Entonces vas perdiendo el tiempo. Entonces hay que descansar. Hay que dormir. Dormir bien. ¿Verdad? Y luego la otra que no vamos a controlar nunca que es la suerte. Porque la evolución en el universo la controla el azar. Y nosotros somos parte del universo. Gracias. Gracias por vuestra atención. ¿Queréis hacer algún comentario o alguna cosa? No. Como voy a estar por aquí estos días a vuestra disposición. Y gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.